Hola, estimados padres y madres de familia, tutores o encargados de educandos de séptimo grado de educación básica. Soy la profesora Evelyn Vargas y en este día venimos a compartir algunos consejos que ustedes pueden tomar en cuenta de las estrategias pedagógico-curriculares que la Secretaría de Educación ha compartido en sus diferentes portales para desarrollar cada una de las actividades con los jóvenes desde su casa. En este video estaremos compartiendo algunos consejos para que ustedes desarrollen estas actividades en el área de ciencias sociales con los jóvenes de séptimo grado. Recuerden que no estamos de vacaciones, es tiempo también para seguir aprendiendo desde casa con ayuda de cada uno de ustedes. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es un tema muy interesante, es un tema que se relaciona mucho con los jóvenes y con la adolescencia. El tema que vamos a abordar es las cualidades personales, la responsabilidad, la puntualidad, la obediencia, la empatía, la honradez. Esos son los temas que vamos a estar abordando en esta jornada de hoy. El trabajo papá y mamá lo podemos desarrollar siguiendo tres momentos o tres etapas en el desarrollo de la clase. El primer momento que es el momento de inicio, el segundo que es el de desarrollo y un tercer momento que es el de evaluación. En cada uno de ellos nosotros vamos a estar desarrollando actividades muy particulares que a continuación se las vamos a describir. En el primer momento, papá y mamá, es cuando nosotros vamos a explorar con nuestros jóvenes. Vamos a explorar todos aquellos conocimientos que ellos tengan y que hayan estado trabajando desde sus salones de clase con cada uno de sus maestros y maestras asignados. En este primer momento es cuando nosotros preparamos todo el ambiente donde vamos a realizar nuestras tareas de hoy. Vamos a revisar que el lugar donde vayan a trabajar nuestros jóvenes sea un lugar agradable, sea un lugar cómodo para ellos, un lugar con suficiente iluminación, un lugar con suficiente ventilación, con poco distractor para que ellos estén atentos a cada una de las instrucciones que ustedes les den para trabajar. También tenemos que supervisar papá y mamá que ese lugar esté limpio y esté completamente ordenado. También tenemos que revisar que están disponibles cada uno de los recursos para trabajar. El cuaderno de tareas, los libros que tengamos disponibles, lápices, colores, reglas, borradores, sacapuntas, dependiendo de lo que nosotros vayamos a trabajar el día de hoy. Eso lo hacemos en la etapa de inicio. También les recordamos, papá, fortalecer en todo momento los buenos hábitos, las buenas costumbres y los valores. Utilicemos al trabajar con nuestros jóvenes un lenguaje positivo, un lenguaje que los motive, un lenguaje que los haga sentir cómodos y seguros al momento de trabajar. Un lenguaje les impide aprender con gusto, les impide aprender con ganas. Entonces vamos a trabajar también en nuestras palabras, cómo nos vamos a dirigir a estos jóvenes el día de hoy. Vamos al segundo momento que es el desarrollo. En este momento, en la estrategia pedagógica curricular, sugerimos realizar un cuadro comparativo o un cuadro de actividades con el tema central de los valores. Recuerden que estamos trabajando las cualidades personales, aquellas cualidades, actitudes que nos identifican como personas y nos hacen ser especiales. Entonces nuestros jóvenes van a elaborar utilizando su regla y en su cuaderno de tareas van a elaborar este cuadro de dos columnas. En la primera columna van a listar todos estos valores que aparecen aquí. La responsabilidad, el autoestima, la sociabilidad, el autocontrol, la integridad, la solidaridad y la empatía. ¿Por qué todos estos valores y actitudes? Porque son todos estos los que estamos nosotros poniendo en práctica en este momento de crisis nacional. Recuerden que estamos en casa, estamos todos compartiendo y a la vez estamos aprendiendo. Entonces es importante fortalecer en estos jóvenes estas actitudes, estos valores como parte de su personalidad. ¿Qué van a hacer en la segunda columna? En la segunda columna van a escribir ellos algunas acciones, algunas actividades que ellos realizan en casa, en la escuela, en la comunidad, en algún parque o en algún lugar donde ellos se encuentren para desarrollar o fortalecer cada uno de estos valores. Van a poner en este lado de aquí, por ejemplo, una acción que ellos o ustedes también como papá o como mamá o como mamá realicen para trabajar y fortalecer el tema de la responsabilidad. Y así sucesivamente hasta completar cada una de las acciones de este cuadro. Esa es la primera sugerencia que tenemos nosotros en la estrategia didáctica curricular. Cuando hayamos terminado nosotros el cuadro que les presentamos de valores y de cualidades, nosotros podemos seguir conversando con nuestros jóvenes acerca de esos temas y en todo momento reforzar esas cualidades y conductas positivas en ellos. Para nuestra actividad final o de cierre, sugerimos en la estrategia didáctica esta actividad. Es una actividad que nos involucra a todos los miembros de la familia. Mi familia, mis cualidades. Vamos a elaborar con los jóvenes nuevamente un cuadro de dos columnas. En el primer cuadro vamos a escribir me siento orgulloso o orgullosa cuando y en la segunda me emociona o me perdón me incomoda cuando aquí en esta primera columna. Entonces él o ella va a empezar a escribir todas aquellas cosas que lo hacen sentir feliz, orgulloso de cada uno de los miembros de su familia y lo va a ir escribiendo acá. Esto les permite fortalecer vínculos de padres e hijos, padres y hermanos y de cada uno de los miembros que viven en el hogar. Y en la segunda columna ellos van a escribir todas aquellas cosas que le incomodan de nosotros como papá o como mamá. Esto nos ayudará a nosotros a fortalecer aquellas partes negativas que tenemos y transformarles en actitudes positivas. Esto lo podemos hacer como una actividad de cierre para terminar con toda la jornada de la clase de ciencias sociales. Recuerden conversar mucho, motivar bastante y corregir con amor. Estamos ante unos jóvenes que tienen unos intereses diferentes y unas motivaciones diferentes. Aprovechemos el entorno y todos los recursos que tenemos disponibles dentro de casa. Bendiciones.